Los premios Cruces de Mayo 2022 los ha entregado la consejera de Educación Elena Fernández Treviño este mediodía en el Salón de Actos de la Consejería. Los premiados, muchos de ellos vecinos de diferentes comunidades de la ciudad, cofradías de Semana Santa o entidades religiosas en general, o voluntarios han recibido con alegría y emoción este premio. Entre el público, familiares y amigos de estos premiados que veían con ilusión a sus seres queridos recoger el premio. No han faltado multitud de fotos y vídeos en este Salón de Actos. Algunos de los premiados estaban tan a gusto con la consejera de Cultura que no querían volver a sus sillas. El jurado ha estado formado por personas muy variadas y conocidas porque ya habían formado parte en otros concursos con anterioridad. El jurado lo forman gente que siempre participa en este tipo de eventos, personal de festejo, de la Consejería de Festejo, pero también algunas personas que han participado en concursos de carnaval, en concursos de Navidad o de feria, del mundo también, del ámbito de la cultura, habituales familias que también se han presentado otras veces y que este año no, entonces hemos contado con ellos para que también valoren esas cruces de mayo. Ellos van haciendo una valoración y van puntuando, según un baremo, para dar del primero al quinto premio. Este año incluso han tenido que dar alguno más. Incluso ha habido este año también algún que otro ascesis, bueno, pues a algunos que se lo merecían, porque es verdad que es muy difícil descartar, realmente todos los proyectos son verdaderamente bonitos. Así que también darle las gracias a ellos por esa entrega de estar paseando por la ciudad dos días y viendo toda esa participación ciudadana. Los criterios a la hora de puntuar, ¿estaban muy bien explicados en las bases? Estaban muy pautados en las bases, estaban muy pautados en las bases, pues la originalidad, la creatividad, el número de flores empleado, pues eso, la dificultad en lo costoso de la elaboración, el número de elementos empleados, también en la superficie que ocupaba, todo viene muy pautado y muy claro en el bombe que sacamos con las bases para que quien se presente, pues sabe qué criterios suben puntos y además ellos lo conocen muy bien y lo hacen fenomenal. Aplausos Aplausos